y como estan jugando a este video en esta ocasión un juego llamado ninja pato que es anime muy bien mi equipo estará para uno de mis personajes favoritos Naruto modo bestia por que no Itachi la asistente estará Minato numero 1 y asi minato se trae las puertas bueno vale ok esto no me esta siguiendo como queria y como planeaba ay no maldición ahora minato no 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 muerete 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 que ya valiste hermano no 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 Pero sé que es bueno. No olviden seguirme en TikTok. Y es donde subo más contenido. Increíble. Todo se ocurrió. Oh, se transforma en un cuervo como el anime. ¿Desde cuándo que se trales cortan? Siguiente. Toma. Ahorita es el más poderoso. No perderé nunca con él. Ya solo me queda uno. Pobre de este que va a sufrir. No me confío. ¡Toma, sáquese! Bueno, ahora voy a dejar a Naruto de los primeros. Sí. Y a Itachi de los últimos. ¡Séquice! No, 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 no. ¡Ah! ¡Estáquese! Rasengan Se compara con Itachi Rasengan Ataque del padre Padre e hijo peleando Rasengan Oh 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 Ok Ok ganamos con el ataque que usó contra el rojo de él no lo sé todavía no me veo de ese episodio se oye que está en la espalda bueno y hasta aquí dejamos el vídeo de la semana hoy día subo otro vídeo like para más de este torneo y nos vemos en el próximo vídeo